Pregúntale a ellos, ¿a ti te gusta vivir aquí? ¿No le gusta vivir aquí? Luego de que expiran las estadías en los refugios para migrantes, muchos recurren a vivir en las tiendas de campaña mientras luchan por encontrar un trabajo estable. Un día después de asumir como el nuevo alcalde de Denver, Mike Johnson declaró estado de emergencia por la falta de vivienda en la ciudad. CIDOT comenzará a multar conductores por infracciones en los carriles express de la I-70. Autoridades buscan a un sospechoso de un tiroteo en Commerce City que dejó a un hombre muerto. El programa llamado Follow-Up Project ahora también puede conectar a las personas más jóvenes con una terapia a largo plazo para prevenir suicidios. Lionel Messi ya es jugador del Inter Miami, siendo así el fichaje más caro de la MLS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!